Ok, ahí están. ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué no me atacan? Ah, no, ya no me atacan. ¡Toma, toma, toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ay, no! ¡Otra vez, maldiano! Ok, ¿tengo otra bandera? Sí, la tengo. Ok. Como pueden ver, me volvieron a atacar. ¡Ah! Algo que les olvidé decir, que si me olvidaron subir videos, sí he terminado la granja. Es que como ya casi no he subido videos, en los días se me ha olvidado subir videos mientras que hacía la granja. Y ya la terminé. La madera ya la tenía. Solo me faltan las escaleras. No las encuentro. Miren, ya conseguí todas las gallinas. ¡Eh! ¡Uy, perdón! Perdón. ¿Qué es una semillita? ¡Pup! Ok. Agarraré una semillita. Venga, 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 venga. Gracias por los huevos. Soy un nene. Zorro astuto. Ah, por cierto, le voy a dar a alguien más de comer. Toma. ¡Uy, no más! ¡Uy, no más! ¡Uy, sacaron un bebecito! Aquí tengo mis ovejas. Es de noche. Ok, vámonos. Ojalá no haya caído otro trueno. Esta vez en una oveja. ¡Vamos! ¡Oh, por Dios! Tengo hambre, pero aquí tengo panecito. No, me falta más. Ok, voy a guardar las cosas donde van. Tengo la dificultad. Tengo la dificultad. En difícil. Difícil. Sí, lo tengo en difícil, como pudieron ver. Le cambio en normal. No, sí está en difícil. A dormir. mira, ahora que es de día, aquí está mi llama, espera un momento, es en serio, si me acaba de largar la oveja de colores, maldita sea, necesito ir por otra oveja, ahora que les gustan las ovejas, unta un somi, odio a los creepers, ahí siento que me caigo, ahora necesito la oveja, necesito lo primero, lo primero, escaleritas, agarraré la oveja que sea, una blanca, que tengo por aquí, cuerdas, no, aquí no, es más, aquí voy a guardar una espalda, y tal vez puede que atorchas, 7, ahora voy por una cuerda para llevarme otra oveja, alimentar a la otra oveja, y después de alimentar a la oveja, me las voy a comer, de ahí voy a alimentar a otra oveja, de ahí sacan otra oveja, y de que esa oveja crecerá, me como a su mamá, le doy de comer más a la oveja, a carajo, ahora necesito ir a mis cultivos, ok, entremos, necesito cultivar, Tranquila zanahorias Que se me salen volando A la mierda Ya se me salieron volando Ok, aquí me quedaron dos hierbajos de zanahoria Aquí se lo uno Ahora voy a llenar esto de zanahoria Vamos Las zanahorias son para los cerdos pero Los voy a alimentar luego Un hiperbuano Si es el mismo o es otro Si, si es otro porque tenía dos llamas blancas Ok, que me vendes por aquí Calabazas De esta arena Un momento ¿Qué son estas? Semillas de sandía Si las voy a querer Tengo pocas esmeraldas Tranquilo hermano Que ahorita te compro No te estreses Y no te me vayas Se me escapó Yo cultivo Toma Toma, 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 toma ¿Qué de cosas no hablas por aquí? Por acá, por acá, por acá Aquí tengo 64 más Ya pensaba que se me vayan ¿Qué? No te vayas Luego te compro Yo le quise comprar semillas de sandía Ah, no manches Ah, no manches ¿Por qué se me va ese vato? Vato No te vayas, vato Ah, ya que Ahora pongamos más semillas Lo único que alcanzé fue 18 Quiero probar Probar la rica sandía, por favor Y peruano Déjame comer Si me llevas a una aldea Aquí hace falta un bloque de tierra ¡Eh! ¡Y peruanos! Peruanos, peruanos, peruanos No te vayas Sí, pero bueno No te me escapas No, te quiero atar Ay, como sea Vete Me voy a quedar aquí solito Sí, lárgate a una aldea ¿Sabes dónde hay otra aldea? Me llevas ahí Déjame ir por más esmeraldas Espero que no se vaya cuando ya esté Uy, tengo que apurar Si no perderé Mis sandías Uy, no te vayas Uy, no te vayas Uy, 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 uy Un momento, tengo Uy, 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 uy No, 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 no No, 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 no No te vayas Aquí tengo que tener solo oro Sí Uy, una espérate iu que cochina son tus llamas gracias ahora no sé dónde cultivar bueno tengo una idea las cultivar en el granero aquí tengo otra llama esto si peruanos no me ven casi nada de lo que me gusta ok esto va aquí esto va aquí ok más comida creo que tendré que ir a la aldea 5 esmeraldas por si endermans y por cierto para los golems les quiero hacer un nuevo golem bueno en unos días ok ahora ya que tengo todo esto acomodaré mi cartel de maldeano debe de caber aquí ok ok sweet te voy a montar a la aldea dejado de día ok vámonos a la aldea órale este caballo está chido no uy uy no ten cuidado que no te caigas en agujeros este será difícil ver perones sí síguele síguele voy a robar necesito ir a robar ahí está la aldea vaya 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 eso vamos a robarles vamos a robarles vamos a robarles justo lo que te dije caballo vaya vaya ahora será mejor que te quedes aquí ok listo problema no resuelto oye por qué no vienes ostras esta mina mmm no importa vámonos vamos vamos no 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 será más difícil escapar así eso 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 ay no puede ser cuánto tiempo llevo ok chicos continuará entonces si quieren otro capítulo no olviden de suscribirse y darle like y compartir este vídeo con sus amigos y... adiós no 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 no